Yo no vi las flores marchitar Y ese brillo en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby, si mis heridas fueron en vano Y al fin de año te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te amaron Cada hora una eternidad Cada amanecer comenzar Ilusiones, nada más Qué fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Que parecía no acabar Nos dejamos estar aquí No hay nada No hay nada Es igual No hay nada Es igual Sé que al final El amor No hay nada 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 Esa es una pasión agrandado y por eso sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado 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 Como yo, nadie te ha amado